De lo que suena en Culiacán para RL Music El corrido de Manuel Torres o al M1 compare Con nuestros amigos la banda La de Nabu y su cumple Rabanito A ver como suena Muchos muchachos Y aquí venimos Que mando llanto viejo Mi nombre es Manuel Torres Beliza Que el señor de los llanos El M1 o el 14 se escuchó también Mis padres me dieron vida Mi orgullo como olvidarlo 28 de 58 lo recuerdo bien Con orgullo fui mexicano Fui mano derecha del mayo Unos inicios del comienzo del cartel Toda la célula se recuerda muy bien Un lado dio su viejo de castellano recuerdo Creceré el 12 y sigue escarbando la retrón Estoy alanteado y el apurito se me lo pusieron Me los gané de los agarres Parecía el invierno Abierto recé mi hermano Y lo sigo esperando Sigue encerrado pero para todos sale el sol La verdad no era tan malo Me provocaron Unas por otras lo detacho Mucho me dolió Por un tiempo fui yo de los capos Me buscaron Se alborotó todo el gobierno mexicano Los mavios me alborotaron Y suenan los corridones de su compa Rabanito compadre Los amigos de la banda la ganamos Gracias por el apoyo Yai Uro de Real de Music compadre Varios recuerdos de guerra Muchas cosas que pasamos No se los niego El puesto a pulso bien me lo gané Las brindas, las artillas Y aquí el comando empulvado Pero varios emprendamientos Ya saben por qué Son irremediables los daños Por más que sumamos Restamos En mi familia y a mí me tocó perder Ni cien por uno la espinita me quité Terciado mi cuerno El M1 como de amuleto De mis fusiles favoritos Años 36 Por mi rancho muy a gusto Paseando y yo les pego Bien descoltado, desconfiado Así tenía que ser Por Puglia, Calcina Los recuerdos tengo de sobra Con el Mayito, con el Niño Y Serafín también Tuve amistades muy grandes Pugos que fueron reales Y en Seara D6 para siempre lo recordaré Tengo presente aquel cuchillo y un afilado Pa' trabajar varios filetes de huesamos Dijerían que no estuviera un día a dos ¡Gracias!